La revista Lecturas es el escaparate perfecto para muchos famosos, y Terelu Campos ha sabido aprovechar la oportunidad que le han dado en el medio escribiendo un blog propio. Terelu Campos pone de manifiesto los aspectos más íntimos de su vida, y reflexiona con sus lectores sobre los últimos acontecimientos. En esta ocasión ha reflexionado sobre su hija Alejandra, y ha asegurado que es el motor de su vida. Recordemos que la hija de María Teresa Campos sufrió un cáncer muy complicado en dos ocasiones. Terelu asegura que no tiene ningún mérito, y que todo lo hizo por su hija. Recientemente Terelu ha recibido un premio por dar tanta visibilidad al cáncer, y por servir de referente para tantas mujeres y hombres que han vivido situaciones parecidas. Terelu Campos ha sido completamente sincera, y ha dejado muy claro que todo en su vida tiene sentido gracias a su hija Alejandra. La vida me ha cambiado mucho en estas 100 semanas y, sobre todo, familiarmente. Ahora, mi vida está llena de más preocupaciones. Por ejemplo, por mi hija, que esta pasada semana cumplió 23 años. Sin lugar a dudas, ella es el motor de mi vida, y el motivo por el que me levanto cuando hay días que no tengo ni fuerza para hacerlo, ha escrito en lecturas. La presentadora está convencida de que Alejandra Rubio tiene capacidad suficiente para ser una mujer independiente. Lo demostró cuando se fue de casa al cumplir 18 años. Tenía muchas posibilidades para ser una niña de papá, pero eligió otro camino completamente diferente y Terelu se siente muy satisfecha. Alejandra Rubio no tenía pensado dedicarse a los medios de comunicación, y acabó delante de los focos de forma casual. Es cierto que su madre le presentó por todo lo alto en su revista de cabecera, y también organizó una prensa para exhibirla delante de los medios. En ese momento Terelu Campos pensó que era lo mejor para todos porque este gesto aclararía muchas dudas, pero se equivocaba. Alejandra empezó a recibir muchas críticas, y Terelu Campos tuvo miedo de que pudieran afectarle más de la cuenta. Pero todo esto sirvió para que la joven se hiciese más fuerte, y en estos momentos es una de las personas más famosas de Telecinco. Terelu Campos ha sido muy sincera, y ha compartido con la audiencia a sus nuevos sentimientos para dejar claro que la relación con su hija es fantástica. Se ven frecuentemente y tienen en común algo muy importante para las dos, la pasión por los medios. Han aprendido de la gran maestra, de María Teresa Campos. Es mi preocupación, pero no porque ella me dé quebraderos de cabeza. Terelu Campos ha dejado muy claro que no está preocupada por su hija porque sea una joven rebelde. Es más, ha matizado que Alejandra Rubio nunca le ha dado problemas porque siempre ha sido muy responsable. En un primer momento Alejandra quería ser diseñadora de moda, y se matriculó en una prestigiosa universidad para no tener que depender de los medios de comunicación, y tener un trabajo que no estuviera relacionado con la fama. Después se dio cuenta de que no estaba hecha de esa madera, y de que tenía mucho tirón en los medios de comunicación. En una ocasión explicó que cuando llegaba a la universidad veía muchas cámaras de periodistas, y llegó a entender que su destino era ese, que no valía de nada a luchar contra un futuro que estaba marcado de serie. Es mi preocupación, pero no porque ella me dé quebraderos de cabeza. Inevitablemente, no sé hacerlo de otra manera. Seguro que las madres y los padres que estén leyendo esto me entenderán. Cuando son pequeños porque dependen de ti para todo, cuando son adolescentes porque están en una edad difícil para ellos, y cuando son adultos y se han independizado quieres que no les falte de nada. Punto punto punto, cuando una toma la decisión de marcharse del nido sin tener necesidad tiene que saber qué carencias va a tener. Que un hijo se vaya a vivir solo no deja de ser una preocupación, explica Terelu Campos. Estas palabras marcarán un antes y un después, y han hecho que muchos periodistas reflexiones sobre la vida de Alejandra. Nadie puede negar que Alejandra ha dado muchos bandazos. Después de estudiar moda empezó a trabajar en Telecinco, y aseguró que al año siguiente se iba a matricular en Derecho. La joven tampoco ha logrado convertirse en abogada porque ha estado más centrada en su trabajo en las redes sociales y en sus colaboraciones con Telecinco. Ha renunciado a este nuevo sueño, a pesar de que Terelu Campos siempre ha dicho que su hija ha sacado muy buenas notas. Más adelante decidió que quería probar suerte en el mundo de la interpretación. Ha intentado ser actriz y formarse como tal, pero tampoco lo ha conseguido.